Nuestra afición va a ser mucho más importante que lo habitual. Nosotros siempre lo necesitamos, siempre están ahí, pero bueno, un partido como este, sabiendo que nosotros tenemos siempre un jugador más con la afición, lo que pedimos y lo que queremos es que estén con nosotros a tope, como siempre lo hacen. Y nada, es siempre un plus tener esta afición del Bernabéu, y más en los partidos más importantes como este, que son partidos de Champions. Garret ha trabajado muchísimo para volver con el equipo y después de su lesión, de tres meses de baja, y cuando ha vuelto estaba muy ilusionado, muy contento, y bueno, tiene alguna molestia que le impide estar bien, y espero que no es nada, que en poco tiempo, en pocos días va a estar con nosotros. Mañana no va a estar, porque nosotros no queremos agregar, y espero que en pocos días va a estar con nosotros, porque también es su ilusión de volver y estar con nosotros, y como te digo, ha trabajado mucho y se merece estar con nosotros por este fin de año. Yo creo que Isco está preparado, como todos los demás, yo creo que estamos todos preparados para jugar, y esto es lo más importante para mí, luego lo vamos a decidir mañana, y lo vamos a ver, vamos a ver cómo vamos a jugar. Sí, yo lo tengo decidido, pero el problema es que no te lo voy a comentar, solo eso, pero como tú decías, sabes, y es verdad, en tu pregunta, bueno, lo están haciendo todos fenomenal, entonces luego el, ¿cómo se dice? Sí, bueno, tengo que elegir, tengo que elegir yo, pero me alegro que estén todos a este nivel y que tengo más dificultad para ser el equipo, pero esto, mejor así, sabes, mejor así. Tenemos que estar muy fuertes y nosotros, como siempre, intentar ganar el partido. Nosotros no vamos a especular, no vamos a intentar pensar que hay un partido de ida, ya el partido de ida ya está hecho, tenemos un partido de vuelta, sabemos la dificultad que vamos a tener, porque el Bayern, que juega en casa o fuera, no cambia mucho. Es un equipo que te lo va a poner hasta el final, hasta que pita el árbitro, difícil. Bueno, nosotros lo sabemos y tenemos un partido y lo vamos a tener que jugar muy, 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 muy bien. ¡Gracias!